Muy buenas a todos, aquí Crosismo95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional, donde sino aquí en J-Real Madrid. Y es que Vallejo se está preparando para intentar convencer a Ancelotti quedarse en el Real Madrid y volver y asentarse en el equipo blanco. El Real Madrid o sale pero ya vendido, no cedido. Sus opciones de volver han crecido las últimas semanas y se está entrenando en sus vacaciones para intentar convencer a Ancelotti. Vallejo, un jugador que llegó con un gran cartel como un futuro central titular de la selección española, pero que tras seis meses en Wolverhampton y un año y medio en Granada, parece ser que no tiene miedo de convencer. Pero Vallejo sigue preparándose, sigue entrenándose. La verdad es que es un chico que es muy trabajador, que siempre ha sido muy humilde, que nunca ha levantado la voz y que quiere estar en el Real Madrid y quiere triunfar en el Real Madrid. Ahora mismo el Real Madrid puede contar con tres centrales al 100% de garantías para el año que viene y son Alaba, Nacho y Militao. Varane se le ha presentado una oferta de renovación a ver si la acepta o si de verdad se quiere ir, entonces habrá que venderlo ya que en este último año de contrato suyo hay que intentar sacar el máximo dinero por uno de los mejores centrales del mundo. Sergio Ramos está más fuera que dentro. Vallejo puede ser una opción como cuarto central. Podría ser si el Real Madrid no encuentra una mejor solución, por ejemplo, traerse a un Pau Torres. Si no consigue un jugador de este perfil, podría ser que repesquen a Vallejo, que lo traigan de vuelta a un minutillo en Copa del Rey en partidos de poca importancia, que sirva para rotar un poco a algunos de los centrales titulares y me podría encajar en este Real Madrid, aunque sinceramente yo no veo que tenga nivel para el Real Madrid. Me costaría muchísimo pensar que vuelve, creo que es posible, no me extrañaría, pero realmente me cuesta. Yo creo que es un jugador, que es un activo económico, que no sacarás mucho dinero por él, pero hay equipos como el Granada, como por ejemplo un Levante, equipos de este perfil que creo que a Vallejo les podría encajar y se podría sacar algo de dinero por él. Y ahora mismo el Real Madrid está buscando sacar el máximo dinero por los jugadores que pueda. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.